Recibimos aquí en el estudio, justamente de Leraldo TV, a Luis Araiza, Luis Humberto Araiza López, secretario de Turismo de Baja California Sur, secretario, bienvenido. Gracias, Brenda. Gracias por acompañarnos, secretario. Hay mucho que hablar de esta zona del país, que pocas veces hablamos en materia de turismo. Pensamos que turismo, hablando de nuestro país, es únicamente la parte del sur este, que es precioso además, pero también hay una zona importante y que ha tenido y ha registrado crecimiento importante en cifras, ¿no? Sí, claro. Baja California Sur está viviendo un gran momento en materia turística y en crecimiento también. Es por ello que no solamente presumimos en buena forma las bellezas naturales que tenemos, sino también somos atractivos para la inversión. Hacemos un llamado también a aquellos inversionistas que se interesen por ir a un estado pujante en el que están sucediendo ingredientes como seguridad, como estado de derecho, y que son sinónimo de inversión y que está haciendo a un estado pujante y creciente. El turismo sustentable ha sido también uno de los estandartes ahí en Baja California Sur, ¿no? Sin duda es una de nuestras líneas, la narrativa verde. Yo creo que somos un estado con una sociedad muy consciente del entorno y cada vez adoptamos acciones encaminadas a preservar nuestras bellezas naturales que sabemos que si se terminan, pues se termina el turismo, que es nuestro principal motor económico. El tema de mares limpios, secretario, ¿qué tan importante es ahora para el sector turismo? Fíjate que hace unos meses los cinco municipios nos pusimos de acuerdo con ONU para firmar un convenio en el que nos adherimos a ese convenio y que somos estado cabeza de lanza en el que somos el primero en México que lo está haciendo y se viene a sumar al tema de playas Blue Flag de las 57 que hay en todo México. En Baja California Sur hay 21. Entonces, ello habla del compromiso que tenemos con la naturaleza, con el medio ambiente. También leíamos en últimas semanas que ya se autorizó y ya se aprobó esta parte de van a empezar a restringir los plásticos y los onus. Qué importante esto en la zona de costa, sobre todo, ¿no? Pues es parte también del tema, de la importancia para nosotros del tema ecológico. Ya hay una ley que se aprobó ya hace un año y a partir del 16 de agosto comenzamos con esa restricción y en un primer paso es restringir las bolsas de plástico en los supermercados o comercios de último momento, los popotes en restaurantes y todo lo que se ha empacado con unicel en los puntos de venta, en el último punto de venta. ¿Y siendo destino turístico no les va a complicar un poco la operación esto? Pues fíjate que es un tema, muchos lo aman, muchos lo odian, pero yo creo que son más la gente que está a favor. Yo creo que si no hacemos algo ahorita es un paso muy importante. Si no lo hacemos ahorita, pues vamos a lamentar el futuro de los litorales tan hermosos que tenemos. Algunos datos también, datos duro secretario, que tiene que ver con el turismo. El turismo nacional pues sin duda es muy importante, pero el internacional también. Baja California Sur ahora pues es la segunda entidad donde mayor se recibe el turismo extranjero. Sí, fíjense que Baja California Sur recibe principalmente turismo canadiense y estadounidense, es lo que más recibimos. El año pasado recibimos más de 3 mil visitantes y este año combinado esperamos llegar casi a los 4 millones por vía aérea y cruceristas. Entonces de ese volumen de visitantes una gran parte, un 80, 90% son extranjeros, pero también estamos aquí para invitar a los visitantes nacionales para que nos conozcan. Hay mucho nacional que no nos conoce. Sí, es cierto. Aquí hay uno, por ejemplo, mira, aquí hay uno que ya está. Yo soy muy joven porque apenas estoy recorriendo toda la República. Toda la República Mexicana. Ahora toca un poco el sur, pero invitamos. Ahora que se ha presentado este problema en el sureste con el sargazo, ¿se ha cargado un poco el turismo? ¿Sintieron algún incremento en esta temporada vacacional? Pues mira, el crecimiento se ha venido dando en los últimos tres años. Yo no quisiera pensar que es por eso, al contrario, yo creo que a todo el país le debe ir bien en tema turístico. Yo espero que ese tema se pueda resolver pronto. Sí estamos registrando tasas de crecimiento distintas al contexto nacional, pero yo se lo atribuyo más bien a que se está haciendo un buen trabajo en materia turística, que tenemos bellezas naturales de primera y no quisiera pensar que sea por la desgracia de otros destinos. Por eso. También hay un programa que se llama Pueblos Históricos. Sí, así es. Nosotros en el gobierno del licenciado Carlos Mendoza nos dimos a la tarea de crear un programa de Pueblos Históricos para aquellos pueblos que no alcanzaron la calidad o el tema de Pueblos Mágicos. En ese sentido estamos trabajando y a pueblos que tú debes conocer como... Todos Santos es Pueblo Mágico, por ejemplo. Todos Santos y Loreto son Pueblo Mágico, pero tenemos pueblos muy bellos como Santa Rosalía, como Santiago, como El Triunfo, como San Ignacio, como los Comondús. Pueblos que tienen muchas características y los estamos haciendo pueblos históricos, dándoles un empuje más extra para que lo conozcan los visitantes y también la propia población local. Ahora, ¿será difícil acceder a esta calificación o qué puntos tienen que cumplir? Pues se hace un comité ciudadano en el que participan todos los prestadores de servicio, se hace un checklist que se debe cumplir y los estamos evaluando constantemente para que formen parte de esa connotación. Importante. ¿Alguno operativo? Porque ya se decía por ahí este rumor de que querían privatizar la playa de Balandra, que es además conocida a nivel internacional. No, fíjate que ahí es un área natural protegida, es nuestra playa la más emblemática, te diría, de Baja California Sur. Con este hongo, ¿no? Pues mira, seguir creciendo, seguir consolidándonos, seguir buscando conectividad aérea, conectividad marítima, conectividad terrestre. También estamos trabajando en un proyecto muy importante que se llama Ruta 1 y que pretende integrar más las comunidades del norte para llevar esa riqueza que el turismo está generando, llevarla también a la zona norte para que la economía se pueda distribuir de manera más equitativa y haya beneficio para todos. Entonces, estamos trabajando fuertemente. Viene un vuelo próximamente de Londres a Los Cabos y va a ser el parteaguas para el mercado europeo. Increíble. Va a estar muy interesante. Bienvenido siempre y qué gusto tenerlo hoy por aquí. Muchas gracias. Ya estaremos visitando esas hermosas tiendas, hermosas tierras subcalifornianas. Luis Humberto Araiza, secretario de Turismo de Baja California.